51 boides, una chaqueta impregnada con cocaína, dos armas de fuego y un millón de pesos en efectivo fue el resultado de la operación, con la que la PDI evitó la internación de la droga a nuestro país. Gracias a un trabajo de inteligencia se logró dar con esta inédita modalidad de ingreso, la que iba a concretar el ciudadano peruano Luis Armas Sinti. Al ser descubierto, el sujeto accedió a colaborar y reveló que la sustancia sería entregada a dos chilenos en el centro de Santiago. Una vez acá en Chile, él recibió instrucciones desde Lima, de acuerdo a dónde debía trasladarse y el lugar en el que debía esperar a las cochas gigantes nacionales. La droga se avaluó en unos 5 millones de pesos. Por cerca de una hora se vio interrumpido el servicio de la línea 5 del metro, luego que una mujer se tirara al andén en las cercanías de la estación Camino Agrícola. La mujer, identificada como Adriana Parragués, de 67 años, se lanzó al paso del tren, el cual alcanzó a activar los frenos de emergencia. El hecho generó el cierre del metro entre las estaciones Vicente Valdés y Rodrigo de Araya, provocando la molestia de los pasajeros. La mujer, tras ser rescatada, fue derivada al Hospital San José. La mujer, tras ser rescatada, fue derivada al Hospital San José.